Aquí comienza Sentimiento Chapaco, música, costumbres y tradiciones de Tarija. A la música más cerca, en la fiesta de Chagua, llámela y roba. Quiero evitar y ser. Quiero evitar y ser. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Sentimiento Chapaco. Hoy, ausente Marcelita, tuvo que venir el titular, Carlitos Rueda. Pero como siempre, estamos en FM Iberoamérica, en su frecuencia de 100.3, frecuencia modulada, aquí en la ciudad de Mar del Plata, su este de la República Argentina. Delante mío tengo al señor operador Leandro Sorbeto. ¡Eso, Leandro! Bien, contento nuevamente de estar con ustedes en el Estudio Mayor de BB Iberoamérica. Vamos a contarles que está el tiempo como tirando a querer ser primaveral aquí en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Hace frío, sí, pero está porfiando, como dicen allá, de salir el sol. Así que vamos a hacer un poquito más de fuerza, a ver si sale completamente el sol aquí en esta ciudad con mar. Y justamente nuestra misión aquí, desde hace mucho tiempo, es propagar las ondas de la música de Tarija, Tarija, departamento de Bolivia, una región de Bolivia, en el sur de Bolivia. Ahora, tratamos de difundir, difundimos de hecho, la música del Valle Central y de las llanuras chaqueñas de Tarija. Pueden comunicarse a partir de este momento a través de nuestra línea de WhatsApp y SMS a través del número 223-580-7488. Ahí tenemos la emisión a través de la página de Internet oficial de la radio, iberoamericafm.com, y también a través de nuestra página, una de las tantas páginas que tenemos, en este caso es personal de Carlitos Rueda, la emisión en vivo de este programa. Ahí también pueden dejar su mensaje si lo desean. Creo que vamos a tener 30 minutitos de transmisión por Facebook porque no tenemos cargador de batería, así que en cualquier momento, sácata, así que disfruten la música a la gente que escucha de lejos, ¿sí? Tampoco pudimos poner algún texto o nada porque no sé qué le pasa a la compu. Pero bueno, lo importante es que salimos a través de FM, a través de la frecuencia de 100.3 a nivel local para la ciudad de Mar del Plata. Pueden comunicarse ustedes también a través de los teléfonos fijos 476-2610, 476-3611. Lo vamos a sacar directamente porque no tenemos a Marcelita, no tenemos telefonista. Nosotros vamos a programar la música junto con ustedes. Pero este primer tema va a salir así nomás para todos ustedes, dedicado a Enrique Toglua a la orilla de una fuente. Enrique Toglua a la orilla de una fuente ¡A la orilla de una fuente! Enrique Toglua a la orilla de una fuente ¡A la orilla de una fuente! Ay, ni verte, ni verte ni hablarte a fuego Porque es lo que me hace envolvente amor Que se venga, señorita No se ve que nos aleje, puntita No necesito A la orilla de una fuente Me voy muriendo de sed Ay, ni verte, ni verte ni hablarte a fuego Por eso morirme sería mejor Ay, ni verte, ni verte ni hablarte a fuego Por eso morirme sería mejor A la orilla de una fuente Me voy muriendo de sed Ay, ni verte, ni verte ni hablarte a fuego Por eso morirme sería mejor Ay, ni verte, ni verte ni hablarte a fuego Por eso morirme sería mejor Cada día más pequeño Cada día más de amor Ay, tus ojos Tu boca, tus labios rojos Moreno que me hacen morir de amor Ay, tus ojos Tu boca, tus labios rojos Moreno que me hacen morir de amor Ay, la, 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 la Ay, tus ojos Tu boca, tus labios rojos Moreno que me hacen morir de amor Muy bien, así había salido Enriqueta Ulloa Esa voz predominante Con ese tema a las orillas de una fuente Casi, casi me caigo en la fuente Bien, vamos a saludar a nuestros amigos Que nos comenzaron a sintonizar Por lo menos a través de la emisión en Facebook Freddy, hubo vacas flor, zoruco Dice, fuerza paisano, viva Tarija Seguimos con la fuerza para esta música de Tarija También Alejandro Fidel Suárez Ponce Ponce, perdón, Ponce Alejandro Ponce Nos hacía manitos para arriba Tukupa decía Felicidades mi cumpa Queriu Un saludo para toda la gente chura De Celia Cercado Para la familia Tukupa Gareca, Cazón Tukupa, Gareca, Cazón Con un temita de los zapitos cantores Ahí se había comunicado entonces Nuestro amigo Luis Tukupa Mandaba saludos para Celia Cercado Para la gente Para la familia Tukupa, Gareca, Cazón Un temita de los zapitos cantores Aquí tenemos otro mensajito Carlos Pérez Dice, hola Carlitos Saludos No sé si te acuerdas de mí Pero como no me voy a acordar de vos Ojalá que estés viendo Y te mando un saludo así a mano alzada Para vos Carlitos Pérez Sí me acuerdo Y bueno, te mando muchos saluditos A ver si alguno de estos años vuelvo Sí, sigue la promesa en pie No pasa nada No pasa nada No plante mi insistencia No pasa nada Gualdo Olguera González También se había comunicado Saludos a todos tus oyentes Y al programa Que sigan así Difundiendo nuestra música Del folclor tarijeño De Tarija, del Valle Y del Chaco Boliviano Saluditos para vos También otro amigo De Buenos Aires En este caso Gualdo Olguera González ¿Sí? Saluditos Mandamos también saluditos A mano alzada Y vamos a cumplir Con Luis Tucupa Un temita de los ambos cantores Sapitos Cantores En este caso Vamos a poner este temita Recuérdeme Señor Operador La Tuzud Hace mucho que no lo pasamos Y vamos a compartirlo Para toda la gente De Celia Acercado Especialmente la que está aquí Radicando en la ciudad De Mar del Plata Luego es él con el temita Vamos a atender un llamadito Hola, buenas tardes Hola, Carlito Hola, mi querida amiga ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Dónde te fuiste vos, a Tarija? No, no, no Solía dormida esta Pero hoy vine un poquito más temprano Ah, bueno, bueno, Carlito Te felicito Que hayas vuelto a la radio A alegrar nuestras tardes Tanto tiempo ¿Qué cuenta de bueno, doña Rina? ¿Yo qué puedo contar? Uno, dos, tres Hasta cien Quería mandar saludos A mi gente de Tarija Bien A la señora Al señor Hugo Márquez A la señora Blanca Díuda de Blanca Sárate Díuda de Montaño ¿En qué zona de Tarija están viviendo ellos? En Tarija, en Tarija ¿En la ciudad nomás? ¿Eh? ¿En la ciudad? En la ciudad En la ciudad ¿En qué barrio? Mirá, de la plaza a dos cuadras Dos cuadras ¿De Luis de Fuente a dos cuadras? Claro ¿Están en el centro, señora? En el centro de Tarija estamos En el corazón de Tarija están, entonces Sí, sí Bien A nivel local ¿Quiere mandar algún rito? ¿Nos quiere pedir algún perita? Saludos, les mando saludos Para mis queridos hermanos Ya mi hermanito tiene 96 años Me parece Y la otra 88 Todos tan viejitos, viste Espero que estén escuchando la radio Porque yo les mandé un número Para que ellos escuchen el domingo Que yo les dije que les voy a mandar saludos Bien, igual esto queda grabado Y seguramente si no escuchan ellos Alguien le va a contar, ¿sí? Listo, Carlito Listo Te felicito por todo lo que se es por Tarija Bien Dígame algún temita musical No se vaya sin eso Ay, ¿qué te parece? ¿Qué me puedes tocar para mí? Eh, la molineña Jajaja Vos saben lo que a mí me gusta La cueca que a mí me gusta Así que no me pregunte Bien, bien Ya estamos buscándola, ¿eh? Bueno, Carlito Un saludo por toda la gente de Mar del Plata Con todo cariño ¿Eh? Para vos Para tu hermana Para toda la familia ¿Sí? Bien Un abrazo grande Doña Rina Me alegra haber comunicado Tenido otra comunicación con usted Bueno, muchísimas gracias, Carlito Nos vemos Chau, chau Chau Bien, continuamos con el temita Porque la baila Tabota Borga Se va a la primerita Su nombre es Rosalinda Le dicen la cusura Él hay que ser pieludita Debajo su pollerita Él hay que ser pieludita Debajo su pollerita La vi bailando cueca Y saco aquí en la rueda La boca se me hace agüita Por la lluvia chunidita La boca se me hace agüita Por la lluvia chunidita La linda boza y flor la encontré Andando por el quesur Virita, si fueras mía Hay una lo que te haría Virita, si fueras mía Hay una lo que te haría Virita, si fueras mía Hay una lo que te haría Se va a la triste, Virita Su nombre es Rosalinda Le dicen la cusura Él hay que ser pieludita Debajo su pollerita Él hay que ser pieludita Debajo su pollerita La vi bailando cueca Y saco aquí en la rueda La boca se me hace agüita Por la lluvia chunidita La boca se me hace agüita Por la lluvia chunidita A mi hijita, moza y flor la encontré Andando por el quesur Virita, si fueras mía Hay una lo que te haría Virita, si fueras mía Hay una lo que te haría Hay una lo que te haría Hay una lo que te haría Se va en esta cuequilla Tenemos preparado un premita para Doña Rina Pero también le dedicamos este fondo musical Una de las tantas versiones que tiene el barrio del Molino Mientras nosotros vamos a hablar de parrilla a la chapaquita De la ciudad de Batán Comidas rápidas y comidas típicas de Bolivia Todos los días Consulta tu plato preferido Pedidos y delivery de empanadas para eventos y reuniones Parrilla a la chapaquita en Batán Sobre ruta 88 Colectora Norte Frente a los chinos Por supuesto cruzando la ruta Tenemos autoservicio Belén Ventas por mayor y menor Que ofrece gran variedad de mercadería y bebidas al mejor precio de Batán Autoservicio Belén se encuentra en la entrada de Batán Por colectora Sur al 9138 Teléfono 4646454 Pedidos por WhatsApp a través del 223-60-20-688 Sentimento Canario Diaco Aquí tenemos un mensajito de WhatsApp Dice buenas tardes Carlos quería pedirte un tema del Negro Palma Mi Chacarera De las más viejitas de todas Bien Vamos a buscar alguno de los temas más viejitos de Negro Palma Este Tengo CDs viejitos Pero me contaron que había más Más viejitos Primer CD o segundo CD Yo tengo creo que el tercer o cuarto A partir de ese orden tengo los CDs del Negro Palma O álbumes Como prefiera decirlo Bien Mientras tanto vamos a dedicarle el tema ahora sí Completito En este caso es de los Cantores del Valle Para la señora Arrina Que nuevamente le comunico que me alegra Sí Me alegra haberla escuchado ¡A la finalista! ¡A la finalista! ¡A la finalista! El sol se muere La selva rio más florida Entre la selva y la flor Es el lindo barrio del molino Entre la selva y la flor Es el lindo barrio del molino Aculándose entre rosas Las mujeres más hermosas Nos brinda su corazón Corazones como rosas No brinda su corazón Corazones como rosas Me recojo del molino Con la prenda más querida Con la luna y el rocí Del brazo del amor mío Con la luna y el rocí Del brazo del amor mío ¡A la finalista! ¡A la finalista! Con la luna y el rocí Del brazo del amor mío ¡A la finalista! ¡A la finalista! ¡A la finalista! L staniedemi Ahí donde el sol se muere La selva rio más florida Entre la selva y la flor Es el lindo barrio del molino Entre la selva y la flor Es el lindo barrio del molino Acunando siempre rosas Las mujeres más hermosas No brindan sus corazones Corazones como rosas No brindan sus corazones Corazones como rosas El rico poder bolido No la prenda más querida Con la luna y el rocío Del brazo del amor mío Con la luna y el rocío Del brazo del amor mío Con la luna y el rocío Del brazo del amor mío Bien, así habíamos escuchado Un temita de los cantores del valle El barrio del molino Dedicado para la señora Rina En tantos pruebas te dije Cuánto te quise Cuánto te quiero Seguimos en comunicación En contacto 223-580-7488 Es el número para que Tú puedas mandar tu mensaje O mensaje de texto Lo hizo también otro amigo Leo dice Hola Carlitos Me pasas un tema De Dalmiro Cuellar El tema El cuatrero Saluditos Leo Y ya lo estamos Programando Vamos a continuar Ahora Con algunos Algunas Algunas reacciones Que tenemos A través de Facebook Limbaña Limbaña Tarifa Nos estaba saludando También Claudia Flaca Fernández Nos estaba saludando Y muchos amigos que nos Están espiando O viendo ¿Sí? Bueno Saluditos para todos ellos Mientras tanto También te vamos a contar Nuestra línea fija De comunicación Para que pueda salir Directamente al aire ¿Sí? Hoy no está Marcelita Le mandamos muchos saluditos Y ahí está Atenta Atenta a la transmisión No como otros Que se van a dormir Y no escuchan nada Y después cuando me preguntan ¿Escuchaste? No Y se enoja Bueno Y tiene razón Este Vamos a A contarles Los números fijos Cuatro Setenta y seis Veintiséis Diez Cuatro Setenta y seis Veintiséis Once Ahora sí Vamos a cumplir Con nuestro amigo Que había mandado Un mensajito De WhatsApp Nos había pedido Un temita Una chacarera Viejita Del Negro Palma Tenemos Por ejemplo Esta Sí Te la vamos a dedicar A vos Querido amigo Que no tengo el nombre Pero bueno Nuestro amigo Que se ha comunicado A través de él Sesenta cero seis Vamos a dedicarle Este temita Del Negro Palma Primera Que si yo me iba Y un blanco Me voy mirando El lucero Si hago con las estrellas Yo voy buscando El lucero Me va alumbrando La luna Con esas luces Doradas Yo me voy De un pago hermoso Se llama Marta Honrada Me gusta volver al rancho Antes que canten los gallos Muy cerca la madrugada La rojita en mi bar Porque esta de luces rojas Nunca dejé de copiar A la que te dé tu pago No la dejé de aderrar A preparar las botas muchachos Que ya se viene la segunda Ya que me encuentro viejo Los daños ya van pasando Las otras que he encantado Pero no se van quedando Volve a projirme su roja Cuando muerto en mis caballos Sabe de mi trino Le pego alguna cosa Y en la mitad se camino Pobre mi madre querida Tal vez me estaré escuchando A pesar de su tristeza Yo la consuelo cantando De esta de luces rojas Nunca dejé de copiar A la que te dé tu pago No la dejé de aderrar Muy bien, así habíamos escuchado Al negrito Palma Con uno de los temas antiguos Una chacarera El clásico Marca borrada Sonando una vez más En sentimiento chapaco Y del chaco Del chaco boliviano Tenemos de fondo El campo te está esperando Bien Tenemos más mensajitos En este caso A través del Facebook A través Los mensajes están al pie De la transmisión en vivo Que estamos realizando Momentos bailables Tu boliche amigo Se había comunicado Lucho y compañía Dice vamos Sentimiento Ahora sí Me dieron ganas De tomarme un vinito A ver Pase un temita De Anatolio Díaz La perdición De los hombres Para todos nosotros Carlitos Bien Estamos anotando El pedido musical Para momentos bailables Tiene su corazón Lleno de folclore Parece que no Pero tiene su corazón Lleno de folclore Saluditos Lucho y compañía Se ha comunicado También una amiga Lourdes Cusi Buenas tardes Carlitos Les mando saludos Desde Pinamar Para todos Los que están escuchando Algo así Quiso decir Está muy bueno El programa Soy Lourdes Y nos manda besitos Lourdes Encantado Que nos estés Escuchando Desde la costa Mando un saludito Para vos Y para toda la gente De Pinamar Que es muy 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 De hacer reuniones Digamos Espero ir algún día A ver si puedo ir A alguna fiesta De patronal Ahí ¿Sí? Hoy Este año Me perdí Todas Pero vamos a ir Vamos a caer Algún año de esto Bien Acá Lourdes sigue Dice Nos pedió un tema lindo Bueno Vamos a buscar Un tema lindo Para vos Lourdes Este Jonathan Esteban Ochoa Miranda ¿Por qué canal? Me pregunta No le entiendo Lo que me quiso decir Bien Y hay muchos amigos más Que nos están sintonizando ¿Sí? Bueno Vamos a ir Con este Temita musical Que lo habían pedido A través Del Whatsapp Si no me equivoco El Cuatrero De Damiro Cuellar Para Leo No te cuesta nada Con las picadas del cielo Reponte estrella y lucero Que a alguno se le levanta Tu silbido Como verlo El Cuatrero Y el Cuatrero Que le amaga a la vaguana El silencio le hace luz Y lloran los guardamontes Soldados de la cruz Y el sur 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 Nunca te ha hecho En lo profundo Del monte Tiene su lazo Escondido Para enlazar La pena Y ella No está Lo olvido Su caminar solitario Lo está llevando al infierno Y un puñal entre los dientes Para coletear las vidas Cantando tanto a la suerte Desapiándolo al destino Tal vez lo encuentre en la muerte Y el rojo No hay un camino Han pasado 39 minutos De la hora 13 En la República Argentina Bien, lamentablemente Vamos a tener que dar una noticia Bueno, seguramente Mucha de la gente De nuestra comunidad Lo sabe Pero en este espacio También lo vamos a comunicar Falleció la señora Carmen Velázquez Quispe Se velará de 3 a 18 horas En el velatorio San Nicolás de San Juan 11.055 Después se va a trasladar el cuerpo a Mendoza Falleció entonces la señora Carmen Velázquez Quispe Se velará de 3 a 18 horas En el velatorio San Nicolás de San Juan 11.055 Bien, esta información nos acercó Nos comunicó Milena Nava Nuestro más sentido pésame Para la familia de Carmen Velázquez Quispe Que no está entre nosotros Vamos a continuar Buscando mensajitos Por acá tenemos Un saludito A través del mensaje de texto Dice Hola Marce Te pido un tema de Germán Casal Saluditos Acá hay otro mensajito Dice Hola Radio Un temita de Romancero del Guadalquivir Soy Mario Estos mensajitos Le han llegado al teléfono de Marcelita Como no está presente Me los reenvió ¿Sí? Bueno Vamos a buscar Algunos de los temitas Que nos habían solicitado A través del mensaje de texto Pueden ustedes comunicarse No tengan miedo ¿Sí? Al 223-580-7488 Pueden mandar mensaje de voz Si se animan ¿Sí? Un mensaje de texto O bien a través de Otro mensaje de texto Pero a través del tradicional SMS SMS Perdón Ahí está bien dicho O bien a través De nuestra transmisión en vivo En Facebook Vamos a ver aquí Si tenemos algo más Esto ya estaba Momentos bailables Momentos bailables Bueno Momentos bailables Le vamos a dedicar Un temita que habían solicitado ¿Sí? Un temita de Alex Anatolio Díaz La perdición de los hombres Por ahí Lucho dice que me tira un paso Que baile una chacarera Una cueca No sé Pero me parece que Hoy no Otro día le prometo que Vamos a dar un pasito acá Frente a las cámaras DFM Iberoamérica Dentro de la programación Sentimiento Chapaco Vamos a traer mejor Algunos bailarines ¿Sí? Hablando de bailarines Nuestras sinceras felicitaciones Para los chicos Que estuvieron representándonos En las distintas Fiestas patronales Que transcurrieron Que transcurrieron Mayoritariamente En agosto Aquí en la ciudad de Mar del Plata Inclusive por ahí me enteré Me enteré que había una Ayer Primero de septiembre También Pero ellos presentes ¿Sí? Tanto en una Como en otra fiesta ¿Sí? Gracias por ver el video.